Sin miedo, sin miedo que no pasa nada Eso, eso, eso Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa Venga, chepacá, le echamos un gozo ahorita Bustoca Vamos a gozar, que esto es pa' gozar No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde están los amigos chingas y los amigos que se paren a bailar? Ahora ya todo tiene sentido, cada cosa por su nombre, cada lobo con su tema ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están los amigos? Por su nombre, cada lobo con su tema ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están los amigos? ¡Dónde están los amigos! Hay que ver el sabor Y la música, la música que suena Y la música que sana